Hola, 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 buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida, Blanca. Perdón, se me hizo un poco tarde, no podía ingresar a la reunión, tenía un problemita aquí con Zoom, pero ya estamos por acá. Franklin, bienvenido, Marvin, Katherine, Judith, Claudia, Melissa, Ever, Mario, aquí más por aquí. ¿Me pueden escuchar? Sí, sí. Ok, perfecto, muchas gracias. Bien, comentenme cómo van con el progreso en plataforma, han realizado los dos laboratorios. Yo le quería consultar algo. Dígame, Andy. En cuanto al, ahí aparece un examen después de los dos laboratorios, ese para cuándo se tiene que hacer, cuándo es el deadline que tenemos para eso. Hoy. ¿Hoy mismo? Sí. Ah, bueno, mejor tarde que nunca. Sí, eso les iba a comentar. Por eso les consultaba cómo vamos con el progreso. Ese examen es el de mitad de curso. Así es que vamos a tener dos, dos exámenes, el de mitad y el del final, y los respectivos laboratorios que tenemos en la semana. Bueno, pero bueno, ya vamos a revisar el progreso también para ver cómo vamos y si los que todavía me deben notas de la semana uno, ya me las pagaron o todavía me están debiendo, si ya lo realizaron. Bueno, voy a compartir pantalla y les voy a mostrar el libro de calificaciones para que así veamos cómo vamos todos. Bueno. Me indican, por favor, si lo pueden visualizar. Melisa, me dice, no escucho, solo soy yo. Melisa, ¿me escucha? Meli, 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 creo que tengo, aquí está. Hola, Meli, ¿me puede escuchar? Sí. Meli, Meli, ¿está por acá? Sí, aquí está, pero no sé si me puede escuchar. O nos levanta una manita o nos escribe si no puede activar el micrófono por algo. Bueno. Bueno, Meli, si no me está escuchando, me lo puede decir ahí en el chat. Bien, les comparto el cuadro de notas. Adrián, Jonathan Romero, tenemos el 100%, pero para la semana 2 nos corresponde realizar los laboratorios y el examen de mitad de curso. Andy Ricardo, aquí ya tenemos al 100%, ya no me debe nada. Blanca Odalis, también estamos al 100% y solo quedamos restando pendientes con lo de la semana número 2 que vamos a trabajar este día. Claudia Ivette, muy bien, ya estamos al 80% y ya está trabajando, ya hizo un laboratorio. David Alexander Colorado, también ya hizo el laboratorio de esta semana. Ever Antonio, me faltan los laboratorios de esta semana y ponerse al día con lo de la semana 1. Ahorita podemos hacerlo, no hay problema. Franklin, vamos por acá con un laboratorio, creo que ha realizado, a eso equivale esta nota. Gabriel nos debe toda la semana, la semana número 2. ¿Hasta cuál es que hay que llegar, disculpe? Al examen de mitad de curso de la unidad 2. Vamos a ver, Jorge Amaya. Ahora tenemos que terminar todo eso. ¿Mande? Para ahora tenemos que terminar toda esa sección, la que acabas de decir. La semana 2. Sí, ya completaron la semana 1, solo quedamos pendientes con esta semana, con lo de esta semana número 2. Ok, gracias. Y el examen lo vamos a hacer, el último, lo vamos a hacer durante la clase o después de la clase? ¿Y cuántos intentos hay? Creo que hay tres intentos. Ah, bueno. No se preocupe. Entonces, a ver, Juan Francisco Rivas por acá toda la semana, Katherine Judith ya tiene un avance de esta semana, Luis Fernando ya está completo, Marilyn las dos semanas, Mario René ya está al 100, Marvin Josué ya va encaminado con la semana número 2, Melissa también muy bien, y Natán nos debe toda la semana 2. Rafael David también, Ricardo Ernesto Mendoza nos debe la semana 1 y la semana número 2. Roberto Antonio Góchez ya vamos encaminados, ya tenemos un porcentaje de la semana número 2, y aquí tenemos a Ronaldo. Por favor, Ronaldo. Sí, lo siento, ingeniero. Vaya. Hoy lo hago. Vaya, por favor, porque así yo mañana actualizo las notas para subirlas. Y así actualizo las de la semana 1 de una vez y la 2. Y ya quedamos libres porque mañana iniciamos a trabajar con lo que es la semana número 3. Chico, gracias, ingeniero. Ok. Entonces vamos a pasar lista antes que pase otra cosa, antes de iniciar ya con la clase. Ayer ya vieron que ya nos habíamos despedido y me iba a quedar sin pasar lista. Bien, Adrián Jonathan Romero Sorto. Adrián. Ricardo Jiménez Chávez. Presente. Gracias. Blanca Odalis Díaz Guevara. Presente. Gracias, Blanca. Claudia Ibed Aguilar Recinos. Presente. Gracias, Claudia. David Alexander Colorado Castillo. David Alexander Colorado Castillo. Voy a ver aquí pantalla. Los camaritas. David. Aquí está David. David. Hola, hola, David. ¿Me puede escuchar? Si no, en el chat, dígame presente. Para que quede la evidencia también. Gracias. Creo que tiene problemas, pero sí, aquí está. Creo que tiene problemas porque no se le ve la cámara tampoco. Hace un momento, ajá, hace un momento lo vi, pero es problema que tiene. Bueno, aquí está. Ya le puse la asistencia. David Humberto Mencía Padilla. No, si lo ven por ahí también me dicen. O si no, me lo pueden escribir en el chat. Eber Antonio Cañas Alemán. Presente. Gracias, Eber. Franklin Emilio Artila Martínez. Presente. Gracias, Franklin. Gabriel Jeremías Guido Tobar. Gustavo Adolfo Marrenco Mena. Gracias, Gustavo. Jorge Alejandro Sánchez Amaya. Jorge. Juan Francisco Salgado Rivas. Presente. Gracias, Juan. Catherine Judith Orellana Martínez. Presente. Gracias, Katy. Luis Fernando Beltrán Estrada. Luis Fernando Beltrán Estrada. Mario Inyanet Portillo Mejía. Mario René Menéndez Agastume. Presente. Gracias, Mario. Marvin Josué García Rodríguez. Buenas noches, presente. Buenas noches. Gracias. Melisa Ivette Castillo Villalta. Presente. Gracias, Meli. Natán Cruz Morales. Natán. Rafael David Prato González. Rafael David. Rafael David. Rafael David. Ricardo Ernesto Lainez Garay. Ricardo Ernesto Rosales. Ricardo Ernesto Rosales Mendoza. Ricardo Ernesto Lainez Garay. Sí. Acá. Vaya, gracias. Sí, me mencionó y no dije que sí. Es por... Sí, me mencionó y no dije presente. Es porque mi Zoom literalmente se está rehusando a funcionar. Vaya. Sí, David, no se preocupe. Le pusimos asistencia porque vimos que tenía ese problemita. Que no nos respondía, pero sí sabíamos que estaba aquí. Ya tiene asistencia. Muchas gracias, David. Qué bueno que ya más o menos vamos a... Ya por lo menos le permitió... Este... Hablar ahí. Ya le habilitó. Ricardo Ernesto Rosales Mendoza. No. Roberto Antonio Góchez Guardado. Tampoco. Ingeniera, no sé si ya dijo mi nombre, pero es que se desconectó un ratito por acá. ¿Tu nombre? Permítame que no estoy viendo la pantallita. Gadiel, ¿verdad? Gadiel, Gadiel Jeremías Guido Stobar. Muy bien. Ya le actualizo aquí la asistencia. Muchas gracias, Gadiel. Gracias. Roberto Antonio Góchez Guardado. No. Y Ronaldo Wilberto Rosa Solís. Presente. Muy bien. Muchas gracias. Si alguien más, hasta este momento no lo mencioné en la lista, me lo puede decir. Para así buscarlo. Buscarlo. Comenzaré a compartir pantalla. Bueno, este sería el tema para este día. Me indican, por favor, si lo visualizan. El tema es Fórmulas y Funciones Básicas. Como objetivo tenemos lograr que los participantes establezcan las diferencias que existen entre las fórmulas y funciones, destacando las ventajas y desventajas para obtener mejores resultados en el uso de las mismas. Bien, vamos a hacer un breve recorrido antes aquí en plataforma. En estos apartados se encuentran las grabaciones, las clases que nosotros ya hemos tenido. Bien, debemos de tener completo este laboratorio, el laboratorio 2.3, laboratorio 4, sobre referencias relativas y referencias absolutas. Seguido, el siguiente laboratorio que vamos a tener es este. El de esta clase. Y aquí está el anterior, este me lo había saltado. El laboratorio 5, responde a verdadero y falso. Aquí vamos a responder esta. Serían tres laboratorios. Uno, dos y tres. El laboratorio 6, el que corresponde a este día. Sí, hacemos clic en siguiente y luego van a encontrar el examen de medio curso. Vean, está. Hay pocas preguntitas. Esta vez me lo llevo. Entonces, hasta este día vamos a tener para resolver estos laboratorios. Y así yo mañana actualizo las notas y las subo. Permítanme, voy a cargar mi equipo. Perdón, hasta el día de hoy tenemos para llegar hasta el examen de medio curso, para hacer eso. Sí, sí, hoy. Hoy podemos trabajar porque así yo mañana debo de actualizar las notas. Debo de subirlas. Si alguien no puede, pues me dice y podemos hacerle espera para que lo haga mañana. Pero de preferencia mejor hagamoslo. Pero si por algún motivo alguien no puede, me lo dice. Y vamos a estar ahí pendientes. Sí. ¿Alguna preguntita sobre el tema que vimos ayer? ¿Cuál fue el tema? ¿Se recuerdan? ¿Nombres de celdas? Los nombres de celdas. Estábamos trabajando con el administrador de nombres y el cuadro de nombres. Esto nos va a servir para poder trabajar este día también. Bien, entonces vamos con lo que son las diferencias entre función y fórmula. La principal diferencia entre función y fórmula en Excel es que una fórmula es una ecuación que el usuario escribe para obtener un resultado. Mientras que una función es una fórmula predefinida para realizar operaciones más complejas. Las funciones ya están predefinidas por Excel. Ni nosotros no vamos a poder crear funciones nuevas. Nos vamos a adaptar a las funciones que él tiene, pero sí podemos crear una fórmula acorde también a nuestras necesidades. Aquí tenemos un ejemplo. Miren, una función. Una función es... Aquí tenemos una función para realizar una suma. Vean, aquí no estamos introduciendo los operadores, sino que es solamente la palabra suma. Y entre paréntesis nosotros vamos a ingresar el rango de valores que nosotros queremos sumar. En este caso, si nosotros tuviésemos asignado un nombre a este rango, esto de B3, dos puntos, B6, que está indicando un rango, no iría, sino que sería el nombre del rango. Si yo a un rango le puse mi rango como nombre, entonces aquí sería igual suma entre paréntesis mi rango, cerramos paréntesis, y al presionar Enter nos daría el resultado de los valores que nosotros tenemos en esas celdas. Ahora bien, la fórmula, vean, siempre va a iniciar con el signo igual. Y en esta, nosotros vamos haciendo referencia a cada una de las celdas, una a una, y indicándole los correspondientes operadores. Miren, aquí tenemos el signo más que corresponde a la suma. Por otro lado, tenemos los errores en los datos. Cuando introducimos una fórmula en una celda, puede ocurrir que se produzca un error. Dependiendo del tipo de error, puede que Excel nos avise o no. En algunas ocasiones, Excel nos da una alerta que si nosotros hemos digitado algo mal, Excel entiende qué es lo que nosotros queremos decir y nos da una alertita. Alertita, deseas aquí, por ejemplo, en este caso, mire, hemos encontrado un error de escritura en la fórmula y hemos intentado corregir la a igual y hace referencia a la celda a tres. Entonces, significa que lo que nosotros digitamos es algo parecido a este dato, a este texto. Entonces, él lo corrige y lo autocorrige, pero nos pregunta primero, ¿desea aceptar la corrección? Si nosotros le decimos que sí, él lo va a hacer, pero si le decimos que no, no lo va a hacer y va a dejar el texto tal cual como nosotros lo tenemos, pero nos va a dar el error siempre. No nos va a dar un resultado. Ahora bien, podemos detectar un error sin que nos avise y este sería un aviso. Vean este botoncito con este signito. Cuando aparece en la celda un símbolo en la esquina superior izquierda similar a este. Bueno, cuando veamos esto, ahí vamos a tener, vamos a tratar de poner atención porque ahí se ha generado un error y no nos ha marcado ninguna alerta. Simplemente Excel ha detectado algo diferente y nos está avisando. ¿Por qué nos avisa? Porque así nosotros vamos a supervisarlo y podemos corregir todo a tiempo para no seguir avanzando con datos erróneos. Porque aquí posiblemente él sí ha efectuado una operación, pero nos está avisando que le echemos un ojito, que le demos una revisada. Errores en los datos. Dependiendo del tipo de error, al hacer clic sobre el cuadro anterior, se mostrará un cuadro u otro, siendo el más frecuente el que aparece a continuación. Vean, nos aparece aquí el icono y nosotros podemos hacer clic en la flechita para que se nos despliegue y aquí nos va a decir error de nombre no válido. Si necesitamos ayuda sobre este error, podemos hacer clic para ver qué es lo que nos está afectando. Mostrar pasos de cálculo, omitir el error, si nosotros estamos seguros de que así es y ya lo revisamos, entonces podemos decirle omitir para que desaparezca la alerta. Modificar en la barra de fórmula, para ir a modificar la fórmula o la función que nosotros hayamos digitado y revisar detenidamente y opciones de comprobación de errores. Ahora bien, tenemos errores en los datos. Puede que al introducir la fórmula nos aparezca como contenido de la celda esto, numeral, almohadita, texto, siendo texto un valor que puede cambiar dependiendo del tipo de error. Por ejemplo, miren, aquí tenemos las almohaditas, se produce cuando el ancho de una columna no es suficiente o cuando se utiliza una fecha o una hora negativa. Tenemos el de valor. ¿Cuándo nos va a aparecer esto? Cuando se ha introducido un tipo de argumento o de operando incorrecto. ¿Cómo puede ser sumar texto? En este caso, si yo le estoy diciendo que me realicé una suma de los valores que están en la A1 y la A2, pero si en esas celdas yo no he digitado números y digito palabras, texto, entonces me puede decir esto. Y el otro sería DIP0. Esto nos va a aparecer cuando se divide un número por cero. Entonces, cuando nos aparezca este tipo de error es porque algo de estos errores estamos cometiendo y debemos revisarlo. También tenemos estos otros errores en los datos. Entonces, tenemos nombre, almohadita nombre, cuando Excel no reconoce el texto de la fórmula, que la hemos introducido mal. NA, cuando un valor no está disponible para una función o fórmula. En el siguiente curso, cuando estemos trabajando con funciones de búsqueda, este va a ser uno muy común que se nos puede presentar porque puede ser que estemos buscando determinado valor en una columna, en una tabla de datos, y posiblemente ese valor buscado no se encuentre en la tabla. Entonces, me puede decir, me puede aparecer esto. Cuando les aparezca, cuando no se aparezca, vamos a poner atención y ir a verificar que el dato, si en realidad el dato que nosotros estamos buscando, irlo a buscar manualmente. Solamente si lo queremos hacer. Si la tabla es corta, es pequeña, entonces no hay ningún problema. Vamos y vemos. Para verificar, pero, ya les aviso, esto es cuando estamos buscando un valor y el valor nos ha encontrado. Tenemos la ref. La ref se produce cuando una referencia de celda no es válida. Cuando nosotros estemos trabajando con funciones y hagamos referencias a celdas o con fórmula directamente y eliminamos una celda que tiene relación con la fórmula que digitamos, nos va a aparecer esto. Ref, que no hay una celda. No se ha encontrado una celda a la que se está llamando. Num, este nos va a aparecer cuando se escriben valores numéricos no válidos en una fórmula o función. Entonces, vamos a verificar que los valores que nosotros hemos introducido en la fórmula sean correctos. Y el valor nulo, este nulo, cuando se especifica una intersección entre dos áreas que no se intersectan. En Excel hablábamos que las celdas o hacer referencia a una celda es como un plano cartesiano. Tenemos una columna y una fila. Y cuando estas hacen una intersección, entonces, esa intersección es la que nos estaría devolviendo como valor. Pero cuando no hay una intersección, entonces, nos va a dar un valor nulo. Vamos a procurar hacer un ejemplo de eso para que veamos a qué se refiere con la intersección. Cuando nosotros estamos trabajando con varios rangos y estos se intersectan en algún punto. Si se intersectan, nos va a devolver el valor que está en la celda. Pero si no lo encuentran, entonces, aquí va a decir, no hay ninguna intersección. Vamos a ver aquí. Algo importante también recalcar es que cuando nosotros estamos trabajando con una función o una fórmula y esta sea algo extensa y ya no se pueda visualizar todo el contenido. Vean acá el ejemplo, la imagen. Tengo la celda D3 marcada, resaltada con verde. Significa que ahí yo estoy introduciendo una función y esa es bastante grande. Pero cuando no se puede visualizar, lo que vamos a hacer es desplegar la barrita de fórmula. Vamos a abrir Excel. Me he ubicado en este momento en la celda G5. Si yo tuviese aquí más valores, más datos en mi fórmula y se me es imposible visualizarla aquí en mi celda cuando yo la voy digitando o también ya no la puedo visualizar aquí en la barra de fórmula, puedo hacer clic en esta flechita. Vean. Aquí en la barra de fórmula y la expandimos y la barrita de fórmula se hace un poco más alta. Vean. Si yo la reduzco, hago clic en la flechita hacia arriba. Ella está en su tamaño normal. Digamos que todo esto está lleno de datos, de fórmulas. Es una función bastante grande la que tengo. Entonces, llego a un punto en el que vean mi celda. Aquí yo ya no puedo visualizar todo para poder realizar las modificaciones pertinentes o asegurarme de que estoy llamando a los rangos correctos. Entonces, me voy a dirigir a la barra de fórmula y despliego. Presiono esa flechita que corresponde a expandir barra de fórmula. Una combinación que nos está diciendo que podemos utilizar para expandirla sería Control, Mayus y la tecla U. Pero si no nos recordamos de la fórmula, no hay ningún problema y simplemente hacemos clic sobre ella y se nos va a ampliar. Y de esta manera, miren, ya tengo más espacio para poder visualizar, corregir, quitar todo lo que yo no necesito. Y una vez determinado, si yo quiero que mi barra de fórmula vuelva a su estado actual, entonces hago clic hacia arriba. Y ya está en tamaño normal. Excel posee una gran cantidad de herramientas que permite el uso profesional y también el uso hogareño. Una de ellas son fórmulas y las funciones que nos ayudan a resolver problemas, tanto sencillos como complejos. Con ellas podemos realizar distintas operaciones, matemáticas, lógicas, financieras, entre otras. Las fórmulas son operaciones matemáticas o llamadas a funciones en las que analizan variables y se obtiene un resultado. Ahora, para nosotros trabajar con fórmulas y funciones, siempre vamos a tener que estar ingresando el signo igual. Vean, aquí dice la teoría, siempre que vamos a escribir una fórmula tenemos que utilizar el operador o un signo igual. De esta forma, el programa interpretará que lo siguiente que escribiremos es una fórmula o una función. Antes de escribir la ficha de fórmulas de la cinta de opciones, veremos algunas de las operaciones básicas que podemos efectuar sin tener que recurrir al menú. Para realizar operaciones es posible utilizar datos de dos maneras con características específicas. Una de esas dos maneras Sería esta. Por ejemplo, quiero realizar la suma de dos números. Vamos a colocar aquí uno, número dos y aquí vamos a colocar el total. Bueno, entonces, las dos formas de las cuales nosotros podemos trabajar sería esta. En una celda, digitar el valor que queremos sumar y luego nos ubicaremos en la celda donde queremos el resultado introducimos el signo igual y seguido nosotros podemos digitar manualmente los valores que queremos sumar así como tenemos en esta celda el número 5 entonces yo digito el 5 y luego presiono el signo más en nuestro operador y digitaré el siguiente número al cual yo quiero sumar. Vean y ya obtuve mi resultado ya obtuve mi sumo y el resultado está bien no hay ningún problema pero ahora bien si yo lo hago de la siguiente forma haciendo referencias a las celdas introduzco el signo igual y luego voy a seleccionar la celda donde va a estar el primer valor que deseo sumar más la siguiente celda la última celda en este caso solo lo estoy haciendo con dos celditas con dos celdas entonces como ya tengo identificadas mis celdas presiono enter me da cero porque yo no tengo ningún valor en estas dos ahora voy a ingresar 5 y 7 y vemos que me da 12 me da el mismo valor 12 la suma se ha realizado perfectamente pero pero que pasa si yo actualizo los datos y en el número 1 por ejemplo dígito 9 veamos que el 12 no se actualizó ahora si yo dígito 9 en la siguiente filita en la siguiente celda este resultado si se está actualizando por qué será así con sus propias palabras por qué en el primer valor estoy realizando una suma y ese valor no se actualiza y en el siguiente también realizo una función perdón realizo una suma y al cambiar los valores este si se actualiza en el primero se puso directamente los números en el segundo se puso la celda muy bien eso si se actualiza perfecto gracias en el segundo nosotros hacemos referencias a las celdas no digitamos los valores manualmente entonces que sería lo ideal cuando nosotros trabajemos con funciones y con fórmulas digitar manualmente lo que quiero la función los valores que quiero sumar restar o dividir o hacer referencia a las celdas hacer referencia hacer referencia hacer referencia perfecto muy bien ahora vamos a tomar por aquí otro ejemplo y vamos a copiar el formato de estas celdas hacemos clic aquí en la brochita cualquier formato y lo pegamos acá aquí voy a tener 10 7 y 8 yo necesito calcular el 10% de esta nota y eso lo voy a realizar en este momento a través de una constante que será eso bueno vamos a trabajar con lo que es el cuadro de nombres miren me voy a ubicar en cualquier celda por ejemplo tengo esta celda en blanco me voy a dirigir a la función a la pestaña perdón que se llama fórmulas y en fórmulas me voy a dirigir a lo que es el administrador de nombres hago clic en el administrador y vean que me está mostrando todos los nombres de mis rangos o de mi celda entonces en este momento voy a hacer clic en nuevo aquí me está pidiendo un nombre en este caso como es el porcentaje de la actividad uno que nombre me me indican ustedes que le asignen porcentaje de alumno o porcentaje de notas bueno porcentaje de nota uno le vamos a colocar para ser más específico porcentaje de nota uno vean como lo escribí que si lo escribí bien si no me corrigen y lo dejo unido y el ámbito aquí le vamos a colocar que sea de libro porque yo quiero que esté disponible en todo mi libro por si necesito trabajarlo en alguna otra hoja me funciona ahora aquí donde dice se refiere a voy a borrar esto porque yo no quiero que este nombre quede asignado a esta celda sino que quiero que ese nombre quede asignado a una constante y mi constante en este caso va a ser el 10% vean 10 digite el 10 y luego el signo de porcentaje si no lo hago así con el signo del porcentaje entonces eso vendría a ser a 0.10 pero lo voy a hacer directamente y introduzco el signo de porcentaje que estoy haciendo acá miren borré el nombre de la celda que yo tengo marcada en este caso es la i19 porque recuerden no estoy asignando nombre a esa celda sino que creando una constante un valor que quiero que esté activo siempre y disponible ahora hago clic en aceptar al porcentaje de nota 1 ya está creado miren porcentaje de nota 1 0.10 y el ámbito es libro entonces hago clic en cerrar ahora me ubico en la celda donde yo quiero obtener el resultado de a cuánto equivale esa nota si eso es el 10% igual qué operación voy a realizar qué celda voy a relacionar en este caso sería i perdón f20 f20 el operador y por 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 la celda el nombre el nombre que le pusimos por la g19 ajá sería por la g19 si yo no tuviese una constante pero como creé una constante con el 10% vamos a crear vamos a digitar el nombre como le coloqué porcentaje porcentaje ven cuando yo empiezo a digitar porcentaje de nota 1 me aparece aquí porcentaje de nota 1 doble clic y ahora voy a presionar enter y esto es el resultado equivale a 1 que es lo mismo que yo haga esto por esto vean lo hice de las dos formas haciendo referencias a las celdas tal cual y también a una constante una constante significa que he asignado ese valor y estoy segura de que ese valor no va a cambiar pero si en un dado caso cambia lo quiero modificar entonces me voy a dirigir al administrador de nombres y voy a buscar porcentaje de nota 1 lo voy a modificar y ya no quiero que este valga el 10% sino que el 50% y luego hago clic en aceptar y luego cerrar y vean que mi número automáticamente se actualizó eso es como en lugar de hacer la referencia absoluta ¿verdad? ajá podemos utilizar eso pueden utilizar eso esto nos serviría para el ejemplo anterior de calcular lo que era la renta el IS la FP como eso si son valores ahí si son valores que no van a cambiar en un buen tiempo entonces los puedo crear de esta forma como constantes asignar un nombre y cuando yo lo necesite cuando yo necesite operar una celda por esa otra entonces selecciono la celda igual la selecciono por si yo tuviese list aquí tengo una de list mire esa yo era la que no la he creado en este momento aquí está ya digité un valor y ahora si ya él efectuó la multiplicación esto de list probablemente yo lo creé aquí en esta hoja la hoja de donde teníamos los sueldos aquí está en esta tuve que haberlo creado y yo estoy en otra hoja y vean que por eso es bueno crear constantes y que estén disponibles en todo el libro ya aprendimos algo más y vean que aquí hemos estado creando una fórmula porque estamos haciendo referencias a celdas literalmente nosotros más bien estamos introduciendo los operadores aritméticos vean nosotros aquí le indicamos suma resta multiplicación no hemos utilizado una función en sí por ejemplo volvamos al tema a esta tablita y en esta tablita voy a borrar estos dos resultados y aquí sí ya voy a introducir lo que es una función en este caso voy a introducir la función suma doble clic en suma o también como ya está ubicada presiono la tecla tab hagámoslo vean igual suma y para no terminar de escribir en este caso el nombre es cortito pero hay otros que son más extensitos entonces ubico aquí él me dice la primera opción y como ya está sombreada le presiono tab y de un solo me abre paréntesis qué me está pidiendo mi número uno el argumento número uno mi número uno quién es el nueve ahora mi separador fijémonos acá en los argumentos que me está indicando mi separador sería punto y coma cuál es el separador de ustedes el mío es coma el suyo es coma el de alguien más es coma el mío también es coma entonces vamos a tener esa precaución que cuando yo les diga digiten punto y coma ustedes lo que van a digitar es coma entonces perdón aquí ya hemos introducido el primer valor y como sé que ya lo hice miren la función en la parte inferior me va indicando en qué parte de la función voy en qué parte del argumento que me está asombreando en este momento que está en negrita la pueden visualizar número dos número dos entonces como yo ya puse el número dos Excel está esperando que yo introduzca el valor dos a sumar mi segundo valor es este esa es la celda donde tengo el 7 si yo ya terminé de introducir las celdas que quiero operar entonces voy a cerrar el paréntesis no voy a colocar un punto y coma porque Excel miren lo que me está diciendo es que ahora está esperando el valor número tres en este caso como es una suma y si yo le indico un punto y coma y cierro él va a entender que ahí hay un cero entonces no me va a dar no me va a alterar en este caso pero si ya fuese que estoy calculando un promedio ahí ese cero ese espacio en blanco porque no es en blanco sino que automáticamente como él está esperando un valor y no hay nada él lo va a tomar como cero y yo ya cerré la fórmula ya cerré el paréntesis presiono enter no me da ningún error porque como les digo pongo punto y coma Excel entiende que yo he ingresado llevo otro argumento pero en este caso el argumento es cero y yo lo puedo estar omitiendo al momento de cerrar paréntesis miren él está dándome el resultado pero él aquí entiende que yo tengo tres valores entonces lo borro para que esté bien y de igual forma él me da el mismo resultado no ha cambiado nada solo que yo he quitado el punto y coma ahora vamos a realizar la función promedio igual promedio promedio miren presiono la tecla tap y ya de un solo me abre el paréntesis entonces que me está diciendo mi función que me está pidiendo primero hola 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 ¿quién me pide el paréntesis bueno el paréntesis ya lo tiene el número uno el primer número muy bien dice el número uno aquí abajo está en negrito sombreadito me dice que el número uno mi número uno es el nueve ahora que ya ya lo seleccioné que puedo digitar para indicarle a Excel que ya está el primer argumento el punto y coma o dos puntos el punto y coma ajá o el dos los dos puntos para indicarle que es un rango pero en este caso lo vamos a hacer así con punto y coma pasito a pasito y ahora mi segundo valor sería el siete si yo le digito punto y coma y ahora cierro el paréntesis que le estoy indicando aquí con este punto y coma al final y cierro paréntesis que hay un cero pero sería cero muy bien ahí está esperando el otro argumento pero este él lo va a tomar como cero entonces me está diciendo que aquí el promedio de estos dos es 5.33 miren ya lo verificamos promedio ahora selecciono las dos celdas mediante rango f17 dos puntos ag17 le digo que me calcule el promedio de esos dos valores bien tengo los mismos valores aquí 7 y 7 en este y estoy sacando un promedio y en este otro también estoy sacando un promedio de estos dos valores ahora si ven la importancia de de ir fijándonos cuántos puntos y comas si es necesario que ponga un punto y coma al final de haber marcado todos mis valores aquí llevo tres argumentos dos que están aquí ingresados y un argumento que Excel está esperando que yo marque en algún momento que yo le indique dónde lo va a ir a buscar pero como no le indique dónde lo va a ir a buscar él automáticamente me le ha puesto cero y el otro no miren ahora si yo le pongo esto va a ser del alumno 1 si a este rango de datos yo le asigno un nombre lo selecciono me voy al administrador de nombres y le digo en este caso que voy a crear uno nuevo ¿cómo se va a llamar ese rango? miren Excel automáticamente inteligentemente como yo ya seleccioné estos dos valores estas dos celdas el dato que está a la izquierda es el texto alumno espacio 1 entonces él asume que yo voy a digitar que ese rango se va a llamar así entonces él me le puso alumno guión bajo uno porque él no admite espacio automáticamente miren guión bajo entonces así se va a llamar esto lo puedo dejar así o lo modifico le quito el guión bajo y le dejo el uno pero va a quedar así alumno guión bajo uno el ámbito que sea del libro porque si no si yo quiero que se restrinja a que ese nombre me funcione en una sola hoja en que hoja me encuentro en que hoja me encuentro en la hoja 2 entonces yo le voy a marcar hoja 2 si quiero que ahí funcione lo vamos a hacer así de esta forma y me dice se refiere a aquí me marca vean a la hoja 2 dice hoja 2 y las referencias de las celdas y son referencias absolutas él hace esto automáticamente yo lo que hice primero fue seleccionar mi rango que rango F17 AG17 y hago clic en aceptar y luego cerrar ahora si yo quisiera calcular el promedio de ese rango que se llama alumno uno guión bajo cerramos paréntesis de esa forma me aseguro que las celdas a las que estoy llamando son exactamente estas dos y que no he seleccionado una más por error o que yo he digitado un punto y coma y he dejado algún valor algún argumento sin indicar y Excel lo va a tomar como cero ahora bien si yo acta digito igual y por error yo digito sumo y yo ya me sé que lo demás después de suma es abrir paréntesis y yo quiero sumar estos dos valores vean cierro paréntesis y presiono enter que error me está dando y el de nombre ya que corresponde el de nombre cuando Excel muy bien cuando la función no está bien escrita bien cuando Excel no reconoce el texto de la fórmula en este caso yo lo digité mal a propósito pero puede ser que por estar a las prisas o no es ni tanto a las prisas sino que uno en la digitación presionó una tecla que no era entonces ya el nombre va a cambiar ya no me va a dar ningún resultado si por ejemplo yo hago una división voy a dividir estos dos valores los he resaltado este color aquí introducimos igual seleccionamos el primer valor luego entre la flequita y ahora la celda en este caso esta celda está vacía como la celda está vacía me está diciendo VIP 0 ahora miren 7 entre 1 y ya me da el resultado miren cambio él detecta incluso si yo esto lo tengo en limpio él lo va a mantener como que aquí hay un 0 y ya si los dos están en limpio ahí ya me está marcando el error bueno ahora vamos a dirigir aquí a la plataforma y por favor al finalizar bueno ya estamos finalizando realicemos los laboratorios y el examen de medio de medio curso mañana nosotros vamos a seguir practicando ingeniero como que digamos la hora para terminar ese laboratorio es hoy a las 12 o nos podemos pasar un poquito si nos tardamos más sí se pueden tardar más se pueden tardar más no hay problema mañana 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 sí lo tengo grabadísimo ya lo voy a hacer lo voy a hacer vaya por favor entonces bueno si no pueden pero lo ideal si pueden hacerlo hagámoslo ya aquí están las preguntitas este Inge yo ya hice dos pero no encuentro el como el el de mitad de curso ajá el de mitad hice el laboratorio seis está después este es el laboratorio cuatro después está el laboratorio cinco ah aquí está el cinco y aquí tenemos el laboratorio seis que me menciona y luego hacemos clic en siguiente y al dar clic en siguiente nos va a aparecer el examen de mitad de curso a ver ejemplo de referencia relativa ¿cuál es? A4 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 aquí nada más seleccionen el A4 correcto muy bien y ejemplo de referencia absoluta parcial en columnas ¿cuál es? la segunda la segunda perfecto ya hicieron el examen van a sacar diez algunos ya los hicieron perfecto y si no pues ya seña que solo atraerlo van a ir a la primera ¿cuáles de las siguientes opciones describe el valor DIP cero? la tercera era ¿cuándo se divide un número por cero? perfecto un ejemplo de referencia absoluta parcial en filas la tercera ¿cuál de las siguientes opciones describe el error? la primera la primera bueno felicidades ustedes ya sacaron diez bueno espero actualizar las notas cualquier cosa estoy ahí pendiente mañana seguimos trabajando que tengan una linda noche gracias igual buenas noches buenas noches gracias gracias alguien más que se nos haya incorporado y no le pase lista yo vaya perfecto vamos a actualizar Adrián Jonathan Romero ya está actualizado gracias buenas noches muchas gracias buenas noches gracias